Yo quiero saludar a toda nuestra comunidad educativa de acá a la calle de Cañita Y por supuesto también a toda la gente de Los Muermos Nuestras expectativas, primero yo quiero contarles de que el personal con que parte trabajando Damos inicio a nuestro año escolar, es prácticamente digamos, estamos con la planta completa Gracias a Dios, eso nos ha permitido que partir ya el primer día de clases Digamos con todo lo que se necesita ya en cuanto a la organización interna de nuestro establecimiento Tenemos prácticamente varios objetivos Primero que nada, mejorar nuestra calidad académica del establecimiento Tener buenos resultados entre nuestras pruebas de cobertura Un buen resultado en la prueba CINCE Tratar de evitar los menos problemas posibles que tengamos al interior de nuestro establecimiento Cumplir con todas las normas y expectativas que nos vienen de nuestro sostenedor Y por supuesto del Ministerio de Educación Y a su vez, internamente nosotros queremos tener unas buenas relaciones con nuestra comunidad Con nuestros padres apoderados Partiendo de la base, teniendo las buenas relaciones interiormente Nosotros, entre los personal que trabajamos en nuestro establecimiento Con nuestros padres, con nuestros alumnos Y eso también que se vea reflejado con nuestra comunidad Por otro lado, también con el Centro Padre tenemos el proyecto del cierre perimetral Junto al municipio Y en esto yo quiero resaltar todo el apoyo que nos está dando don Emilio El alcalde de la comuna En este trabajo conjunto que se está haciendo en la escuela Con el Centro Padre y el municipio También estamos participando del proyecto Enlace Que sigue nuestro establecimiento Porque esta escuela, una de las cosas que se caracteriza es por el uso de la tecnología Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante y fundamental Tener buenas relaciones con este programa del enlace Y a su vez, ¿no es cierto? Eso nos permite que las clases que nosotros realicemos O que realizan prácticamente nuestros profesores al interior del aula Eso nos permite, ¿no es cierto? Usar nuestras pizarras digitales Usar el data Usar todo lo que se refiere en torno a la tecnología Así que esperamos que nos vaya bien Y el desafío es bastante alto Pero yo creo que con el equipo de trabajo que enfrentamos este año Este nuevo año académico Con el apoyo de nuestro sostenedor Con el apoyo de nuestros padres apoderados Vamos a salir airosos en torno a los desafíos Así que, más que nada Ya hacer la pega y hacerla bien Y en eso estamos enfocados En tener buenos resultados académicos Y en tantas cosas que hay es tan agradable ¡Gracias! Y en tantas cosas que hay que hacer En tantas cosas que hay que aclarar ¡Gracias! Gracias por ver el video.